Las políticas habitacionales inclusivas, respetando lo que hace a los convenios que existen, a las exigencias en las cuales el Chaco supera al nivel exigido por el convenio y por la ley. En cuanto a los casos de discapacidad, el 5%, nosotros lo estamos superando el 15% y en este caso entregando a una familia que tiene una nena discapacitada. Y además viendo lo que son las viviendas rurales que también se van a inaugurar. Bueno, las Garcitas la verdad que tenemos un cúmulo de actividades muy importantes y creo que es un buen regalo para el aniversario del pueblo. Y el hecho de ver que tenemos en proceso de construcción otro grupo más de 40. Hoy van a haber anuncios importantes también sobre la continuidad. Y esto a mí me pone muy contento porque reafirma las políticas habitacionales que tienen doble sentido. Por un lado, la solución, el momento muy lindo cuando la familia recibe la vivienda. Pero por otro lado, todo el proceso de que hace al empleo y al fortalecimiento del empleo, que es uno de los ejes estratégicos del gobierno, tanto nacional como provincial. Así que esto para nosotros es una satisfacción ver que la gente de campo, sobre todo, reafirma su voluntad de estar en el campo. Productores, hombres que hace mucho tiempo estaban viviendo en una casa de tierra donde hoy van a pasar a una casa de material y que creo que bien merecido lo tienen. Y esto también tiene que ver con el mayor trabajo para los pobladores de la localidad del ejército. Me decía el intendente que prácticamente tienen todos los albañiles del pueblo ocupados y los ayudantes. Que eso habla muy bien del empleo y de la gestión. Y felicitar al intendente también por la gestión porque la verdad que él está en todos los detalles y muy preocupado siguiendo en esto y colaborando en muchos casos con cuestiones que hacen al desagüe, que hacen al ripio, a la accesibilidad. Y eso es importante y fundamental. Así que mis felicitaciones y feliz cumpleaños a las Garcitas. Muy importante la alegría de la familia al poder recibir ya su techo con las condiciones necesarias, construyendo hogares, como siempre decimos, en el marco de los festejos, de lo que tiene que ver con el aniversario de la comunidad. También del San Patrono de San Lorenzo, conviviendo las Garcitas, dos fiestas muy importantes. Y bueno, qué mejor que para festejar, entregar viviendas rurales, entregar viviendas de techo digno que vienen a dar respuesta a la problemática habitacional que tenemos en la provincia y que fuertemente nosotros estamos ocupados, no solamente preocupados, para seguir gestionando que nuevas soluciones habitacionales puedan llegar a cada una de las familias de la provincia del Chaco, para que de esta manera los padres, por sobre todas las cosas, la familia, pueda vivir y conformar bajo ese techo una gran familia, construyendo valores en lo que tiene que ver con la construcción global como sociedad.